Guajira para el recuerdo Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte